Hoy permeaba un ambiente poco festivo en los policías municipales de Río Verde al celebrar su día. Entre ellos se decía que no acudirían al convillo de la presidencia municipal como protesta del maltrato que han tenido ellos y sus familias en cuanto al servicio médico y otros apoyos. Además dijeron que ellos ya habían organizado una fiesta por aparte. Luego de la salida de vacaciones de un porcentaje importante de trabajadores administrativos del gobierno municipal de Río Verde se presenció la penúltima ceremonia de honores a la bandera del 2014 con una marcada ausencia de personal. Muchos no fueron por descansar y otros que debían de estar ahí sencillamente no fueron pues no es obligatorio. Este domingo se presentó un hecho muy grave en la colonia La Morita con la violación de una jovencita. Nuestro compañero reportero de la fuente asegura que no hubo una respuesta efectiva de las autoridades y en un recorrido que él mismo hizo por la zona se encontró este auto abandonado entre el baldío. Muy raro ¿no? Es el colmo de los motociclistas. Por eso luego no nos bajan de prepotentes y de que hacemos lo que queremos. Pero francamente este sí se pasó. Mire que estacionar subunidad obstaculizando el paso de quienes bajan del primer piso del mercado Colón y lo peor que hablamos a la policía y en 40 minutos nunca llegaron. Ahorita vuelvo y ahorita vuelvo. Es la frase más escuchada por los comerciantes ambulantes del tianguis navideño. Pues dicen que la gente no compra, solo asegura que regresará. Por ello están esperanzados de que estas personas sí efectivamente regresen y ellos puedan sacar su aguinaldo. Y muy cerca de ahí esta es la bonita cara que le damos a nuestros paseantes, paisanos y a nosotros mismos. La basura a la orden del día en la esquina de Colón y Doctor Islas. Digo ahí sinceramente ya es culpa de cada uno de los comerciantes por dejados y cochinos.